Para ponerlo con palabras más simples, lo que quiere tratar de explicar es cuando nosotros hemos pagado para estar aquí, para el curso, si nosotros hemos tenido para pagar es porque hemos creado, hemos practicado generosidad en el pasado y como resultado de esa práctica de generosidad es que ahora tenemos los medios económicos para poder pagar. Y no solo dice pagar, sino es un acto de generosidad. Yo creo que ya todos vosotros lo saben, al hecho de estar haciendo vuestro donativo, es un acto de generosidad lo que estás dando. En cambio, cuando vamos a ver un espectáculo, una película, también es un gasto que requiere, también hay que pagar para ir a ver la película. Y si podemos ir a ver la película, podemos pagar para ver ese espectáculo, esa película, es porque en el pasado también creamos generosidad y por eso ahora tenemos los medios para pagar para ver la película. Pero a diferencia está en que cuando tú pagas para ir a ver una película, el resultado de tu acto de generosidad del pasado, en el pasado creaste generosidad, ahora tienes los medios económicos para pagar para ver esa película. Pero ahí se acaba, madura ahí, tu acto de generosidad es tener los medios, cuando pagas por la película se acabó, se acabó el círculo, porque ya estás pagando por ello y a lo mejor te la pasas bien, a lo mejor la pasas mal. Pero muchas veces lo único que estamos ganando con ello es provocarnos más emociones aflictivas, más engaños. Entonces, encima de que hemos pagado por ello, hasta generamos más engaños. Es verdad que hay ocasiones en las cuales una película, un espectáculo, lo podemos utilizar como medio para reflexionar sobre la impermanencia, sobre la vacuidad y demás. Pero cuando pagamos para ir como ahora, para recibir estas enseñanzas, si tenemos los medios es porque en el pasado fuimos generosos y por eso tenemos los medios y ahora pagamos. Pero el hecho de estar dando ese dinero no se acaba ahí. Has hecho un acto de generosidad y además, gracias a ese donativo que has dado, a ese dinero que has dado, estás creando los medios para enfrentarte a los engaños, para acumular mérito, para dañar esas emociones aflictivas y para acumular una gran cantidad de virtud. Es decir, todo lo que realmente necesitamos, lo estamos consiguiendo por ese acto de generosidad a la hora de dar nuestro donativo en este lugar. En realidad estamos creando las causas para felicidad. Y no solo eso, el dinero que has dado para estar presente aquí, el donativo para estar aquí, no se acaba en este acto, sino que estás creando más causas de virtud, más causas que te van a traer mejores resultados para el futuro. Eso es lo que quiere decir, que no se acaba aquí, sino que estás creando causas. El hecho de dar ese donativo son causas para que todavía en el futuro te puedas encontrar con más condiciones de felicidad y mejor. Esa es mi opinión, dice Gisela, esa es mi humilde opinión. Ya vosotros lo piensan, lo analizan, porque de eso se trata el budismo, de analizar la información que estamos recibiendo.